Rito y Lampi se divirtieron mucho pidiendo dulces por Halloween. ¡Dulce o truco! Pero ahora que regresaron a casa, Rito descubrió que había un hoyo en su bolsa de Halloween. Y todos sus dulces cayeron. No puede haber Halloween sin dulces. ¿Qué vamos a hacer? No te preocupes, tengo un plan. Lampi y Rito tienen un mapa de su ruta de regresa por los dulces. Si la sigues, podrás ayudarlos a buscar los dulces. Primero tenemos que buscar en la cueva tétrica, luego en la senda viscosa y luego en el árbol del terror. ¡Ah, claro! ¡El árbol del terror! ¡Gracias, Lampi! Si quieres ayudar a Rito y Lampi a buscar los dulces perdidos de Rito, mueve el cursor hasta el botón Play y oprime Enter. Si quieres regresar al menú, ve al botón Salir y presiona Enter. Podemos salvar el Halloween. Creo que esto me va a gustar. Me pregunto por dónde debemos ir. Para llegar al primer lugar donde Rito cree que se le cayeron los dulces, debes ayudarlo a buscar el camino hacia el Bosque de los Cien Acres con Lampi. Mueve el cursor por el Bosque de los Cien Acres hasta llegar a la entrada de la Cueva Tétrica. Ahí es donde Rito cree que se cayó la primera pila de dulces. Y mantente siempre atento a los atajos que pueden llevarte hasta los dulces de Rito más rápido. ¡Ya entendiste cómo es! ¡Qué estamos esperando! ¡Vamos! ¡Jajaja! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tal vez haya una forma! Para ayudar a Rito y a Lampi a buscar los dulces que se perdieron, mueve el cursor por los objetos que hay en la entrada de la cueva tétrica y presiona Enter para ver qué hay detrás de ellos. Los dulces perdidos de Rito están por ahí. Ahí no hay dulces. Tienes que seguir buscando. ¡Esos no son los dulces de Rito! Tienen que estar por ahí. Busca otra vez. ¡Dulces los encontraste! La bolsa de Rito tiene llena una tercera parte. ¡Has hecho muy felices a Rito y a Lampi! ¡Tiene que haber más dulces! Para ir al siguiente lugar donde Rito perdió dulces, mueve el cursor por la cueva tétrica hasta llegar a la senda viscosa. ¡Y asegúrate de buscar más atajos! ¡Vamos! ¡Bien hecho! Ya pasaste por la cueva tétrica y ahora estás en la senda viscosa. Algunos de los dulces de Rito están por aquí. ¡Estoy muy emocionada! ¿Qué estamos esperando? Para ayudar a Rito y Lampi a buscar los dulces que cayeron, mueve el cursor por los objetos que hay en la entrada de la senda viscosa y presiona Enter para ver qué hay detrás de ellos. Seguro que los dulces perdidos están en alguna parte. Bueno, solo hay una forma de descubrirlo. Esos no son dulces. Inténtalo otra vez. Seguro los encontrarás. Ese fue un buen intento, pero los dulces deben estar en otra parte. A ver si los encuentras en tu siguiente intento. ¡Estupendo trabajo! ¡Los encontraste! ¡Ya llenaste dos tercios de la bolsa! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Solo falta encontrar una pila de dulces. Pero primero debes salir de la senda viscosa. Para ir al siguiente lugar donde Rito perdió sus dulces, mueve el cursor por la senda viscosa hasta llegar al árbol del terror. Y asegúrate de buscar atajos para llegar ahí más rápido. ¿Qué tal eso? Ya estuvimos en la cueva tétrica y en la senda viscosa. ¡Ese debe ser el árbol del terror! Pero ¿dónde están los dulces? Para ayudar a Rito y Lampi a buscar los dulces que se perdieron, mueve el cursor por los objetos que hay en el árbol del terror y presiona Enter para ver qué hay detrás. Los dulces perdidos de Rito están en alguna parte. Ahí no hay dulces. Sigue buscando. ¡Tenías razón! ¿Lo ves, Lampi? ¡Te lo dije! ¡El Halloween es lo más divertido que hay! ¡Felicidades! La bolsa de Halloween de Rito está completamente llena. Ahora Rito y Lampi pueden celebrar con todos sus amigos del Bosque de los Cien Acres y todo gracias a ti.